El rancho de la Trinidad Donde empezaba a caminar un poco dura fue mi infancia Mi padre con doce hijos que crear salía de casa a trabajar para que nada nos faltara Nos tocó llegar a la ciudad y me enseñé a trabajar, para nada me rajaba Cientos de zapatos que volié, después paletas vendí y hasta un camión les manejaba Comprendí que ser perseverante me daría grandes cosas y así fue como empezaba Gracias a mi padre y a mi hermano nunca me dejaron solo siempre me dieron su mano Me enseñaron bien sobre el negocio y cada vez fuimos sumando y hoy los años ya pasaron Es bonito recordar que en el pasado tal vez no tenía mucho y que feliz fui en el rancho Y así suenan los guitarrones de los aijados el señor Y puro grupo acción pariente Mi familia es lo primordial y mi mano siempre estará perfecta Para mis padres y hermanos Es mi esposa, mi adoración, nunca me ha dejado solo y en todo me ha apoyado Para mi la marca me da igual si es un buen whisky que brindar al igual si es cerveza helada Tengo una frase especial hay que estirar por lo que encoja y la frase no es tan errada Disfruten los pequeños momentos que nos regala la vida porque rápido se acaba Soy muy buen amigo y muy querido, saludos a la pandilla saben que estamos al tiro Dos martines como me conocen el tiempo me hizo sabio y lo comparto con mis hijos Hay que luchar por lo que uno quiere y reír cuando se puede agradecer porque vivimos Gracias por ver el video